Hola, bienvenido. Mi nombre es Dante, soy quien te acompañará en este recorrido. Nos ubicamos en el noroeste argentino, en la ciudad capital de La Rioja. Nos encontramos en el punto central desde donde nacen los distintos corredores turísticos a descubrir. ¿Emprendemos viaje? Próximo destino, Parque Eólico. Bienvenido nuevamente. Estamos a metros del Parque Eólico de Aragua. Ubicados en la ruta provincial número 9. Aledaño a este sitio, se encuentran diversos puntos turísticos que componen este protagonismo. Dejemos que el viento sobre protagonismo, acercándonos a la mayor fuente de energía de la provincia de La Rioja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!